El fondo HSBC-MDL es un fondo de inversión multiactivo referido al dólar que busca una exposición diversificada entre las distintas clases de activos y regiones geográficas. El fondo HSBC-MDL puede invertir en acciones tanto de mercados desarrollados como de mercados emergentes denominados en dólares. Para la sección de deuda considera participación en bonos del tesoro, bonos corporativos de grado de inversión y bonos de alto rendimiento de Estados Unidos, así como en deuda emergente denominada en dólares, sin buscar activamente exposición en activos mexicanos. El fondo HSBC-MDL está dirigido a inversionistas que quieren diversificar sus inversiones en activos extranjeros con una exposición balanceada entre renta variable y deuda. También a quienes buscan cubrir un pasivo en dólares o tener una exposición dolarizada, lo que permite capturar tanto el rendimiento de los activos como los movimientos del tipo de cambio, es decir, al desempeño de los activos se sumará o restará lo que suba o baje el tipo de cambio. Y a inversionistas que consideren invertir los recursos a largo plazo, sabiendo que, ante cualquier necesidad de liquidez, tendrán sus recursos disponibles de acuerdo con las características del fondo. Para administrar las inversiones en este fondo, los especialistas parten de un portafolio de referencia que considera dos grandes tipos de activos, deuda de bajo riesgo y acciones globales. Basados en diversos modelos de gestión propios, que reflejan además de nuestra perspectiva de largo plazo, las condiciones actuales de mercado y económicas. Se identifican las preferencias entre diferentes activos y regiones. Finalmente, se seleccionan los instrumentos al interior de cada clase de activo. El fondo es gestionado activamente por expertos locales con el respaldo de HSBC Asset Management a nivel global, con profesionales de inversión trabajando en 20 lugares clave en una plataforma propia, lo cual enriquece la toma de decisiones. Si deseas obtener más información, ponte en contacto con tu banquero o ejecutivo de ventas o ingresa a www.hsbc.com.mx. www.assetmanagement.hsbc.com.mx.